Para dejar como constancia, señor presidente, dos cosas, y van muy ligadas a lo que aquí les he hablado. Tengo una preocupación muy grande frente a la realidad hoy del sistema de salud en Colombia. La crisis hospitalaria es profunda, la cartera viene creciendo de una manera desmedida, las EPS no le están pagando a los hospitales públicos del país, y entonces esto los está poniendo en riesgo financiero y en la imposibilidad material de poder prestarles servicios de salud y garantizar el acceso, la oportunidad, la continuidad y la calidad de los servicios de salud a la población colombiana. Esta realidad está llamando también a que los hospitales de Colombia se apalanquen en sus profesionales. En el caso de mi departamento, hay más o menos 30 hospitales que deben entre uno y seis meses a los profesionales de la salud y le deben mucho más tiempo, incluso a los proveedores. Esta realidad está repercutiendo en la calidad de vida de muchos profesionales de Colombia, está llevando a unas condiciones de sobreexplotación. Se les suman estos problemas del sistema de salud, pues los generados por una falta de política para atender la realidad de la cartera también de los hospitales privados de Colombia. Hay en este momento una falta entonces de atención serio a los problemas que estamos teniendo en nuestro sistema de salud, y si no podemos cuidar a esto, pues esto se va a profundizar, y vamos a terminar viendo un desastre humanitario gigantesco en Colombia, todo para favorecer el negocio de unos cuantos actores. Yo hago el llamado entonces al Gobierno Nacional a que nos tomemos en serio el problema que está pasando en Colombia. Se quejan los profesionales de la salud y reclaman sus derechos. Se quejan los hospitales y reclaman sus derechos. Las políticas de salud pública no se ven en territorio de la manera en que deberían estar y no están siendo además efectivas. No planifican o no se planea la red hospitalaria, y eso está llevando a que las barreras de acceso sean cada vez mayores porque se organiza de acuerdo al mercado. La otra constancia que quiero dejar, también ligada a la reclamación que hace el compañero frente a la problemática ambiental en Colombia. El suroeste de Antioquia no es ajeno a esta realidad, y hemos venido realizando actividades de protesta. Estuvimos en el municipio de Concordia, donde en este momento hay un interés de la Antioquia Gold multinacional canadiense en un polígono de 5.000 hectáreas entre los municipios de Betulia y Concordia para hacer exploración y explotación aurífera. Se ha entregado casi todo el área, o está incluso pendiente de ser entregado a casi todo el área del suroeste antioqueño en concesión a la voracidad de las multinacionales mineras y de la gran minería en Colombia, rompiendo con la vocación histórica de nuestros territorios, con nuestro arraigo a la actividad cafetera, con el tejido y la cohesión social que hemos construido por generaciones. Esta problemática debe ser atendida, y una de las grandes reclamaciones que se tienen desde eventos de debate académico y político que hemos realizado en nuestro departamento es que se le dé paso al fortalecimiento de la posibilidad que los territorios definan qué hacer en ellos, que sean la autonomía territorial como un reclamo para poder proteger la vocación que los pueblos quieren construir en el territorio que habitan. Muchas gracias, señor presidente.